Paul personalmente se reunió con ella y le dijo, mira, vas a verlo después de mucho tiempo, transmitele nuestro apoyo, transmitele la certeza de que seguiremos luchando. Y le dijo, es más, cuando entres a la prisión, coge su estrella de héroe y póntela en la ropa, que ellos no saben lo que es. Y Ariana le dijo, general, ellos lo hicieron héroe, pero todavía no tienen la estrella. Le dijo, no, y yo, bueno, llévala la mía. Y se la quitó, y se la dio. O sea, cuando ella regresa, que se la dado un buen, le dice, no, fíjate cómo esa casa tiene historia. Y ya está.